¿Sabías esto acerca del retinol? Es un derivado de la vitamina A que nos ayuda a la producción de colágeno y elastina para mejorar poros, líneas de expresión y hacer un efecto de rejuvenecimiento. Te recomiendo estas dos opciones, el retinoic active de Derm Essentials y el retinol de Estederm. Son dos opciones maravillosas y las puedes encontrar aquí en la clínica.